El tumor de Williams va a ser un tumor que nace del blastema metanétrico, este tejido embrionario de riñón, estroma renal y células epiteliales. El tumor de Williams se va a presentar en niños de 2 a 5 años, con incidencia como a los 3 años, mayor incidencia a los 3 años. El tumor de Williams se presenta como una masa abdominal, puede ser con hematuria o con hipertensión, por aumento de la rinina. En casos más severos puede haber obstrucción intestinal o que se expanda a la pelvis. El tumor de Williams se va a asociar a 3 síndromes, uno es el síndrome de White, el otro es el de Beckwith-Wittman y el otro es el de Bennings-Drasch. El síndrome de White es el afrónimo para decir Williams, tumor, aniridia, anormalidades en los genitales y retraso motor o mental. El tumor de lección, el tumor de WT1, que es un gen supresor de tumores, está involucrado en la transcripción de genes para el crecimiento o el desarrollo de los riñones. el tumor de el síndrome de Beguit-Wittman es hipertrofia o hemi hemi hipertrofia muscular órgano megalia no muy común es la lengua y hipoglucemia entonces el paciente se puede presentar con convulsiones y el síndrome de Dennis Drash antes Beguit-Wittman es por defecto en la implantación implantación del gen WT2 que realmente resulta en expresiones anormales del insulin growth factor 2 y ahora sí, Dennis Drash es daño en los riñones, o sea normalidades renales y gonadales en la parte del riñón va a ser esclerosis esclerosis mesajeal renal y en las gonadas va a ser el pseudo pseudo hermachroditismo en los hombres y este va a ser por mutación esta es mutación de GWT1 este tumor se va a ver como gris con áreas de necrosis necrosis y hemorragia el tratamiento va a ser cuando hay metatesis aprimor es doxorubicina doxorubicina vincristina y dactomicina o de actinomicina actinomicina o dactinomicina o dactinomicina entonces el tumor de Wins es un tumor del tígido embrionario de riñón que es el plastema de las células del estroma y de y de las células arteriales se presenta en niños de 2 a 5 años con masa abdominal puede obstruir el intestino y producir pues los entomatos de obstrucción intestinal hematuria e hipertensión con liberación de renina se asocia a los síndromes de Ward Beverly Whitman y Dennis Drash el síndrome de Dennis Drash es por esclerosis renal en el estangio y pseudermoflodictismo en los hombres el tumor de Beverly Whitman es hipotropia muscular organomegalia e hipoglucemia y el síndrome de Ward es retraso mental anirilla anomalías en los genitales y tumor de Wins el síndrome de Ward es por delisión del gen WT1 el síndrome de Beverly Whitman es por defectos en la implantación del gen WT2 y resulta en expresiones anormales del insulin growth factor 2 y el síndrome de Dennis Drash es por mutación en el gen WT1 tratamiento dactinomicina bingestina y dactinomicina